Hola a todos, sean bienvenidos como cada día a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán hoy jueves ya casi final de semana 15 de junio de 2023 y abrimos hoy con una noticia que parece continúa siendo esperanzadora. Se trata de la empresa Loro Parque que da a conocer cómo será el futuro Cienpar de Gran Canaria y ratifica su intención de dar continuidad al proyecto. Ayer el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, la empresa Loro Parque, propiedad del popular empresario noruego Wolfgang Kisling, presentaba en rueda de prensa el proyecto del parque acuático Cienpar, dando a conocer cómo están previstas que sean las instalaciones que se levantarán en la zona del Beril, en Playa del Inglés, y que contará con una inversión de 160 millones de euros, el doble de lo estipulado hace 11 años cuando se anunció por primera vez. Un parque acuático que será más verde y en el que sus visitantes tendrán asegurado que disfrutarán de unas atracciones que elevarán la adrenalina. El presidente del grupo y el vicepresidente, su hijo Christoph, quisieron en este acto mostrar su firme compromiso por seguir adelante con este proyecto que prevé construir en una parcela de 174.000 metros cuadrados el parque acuático y además un hotel de 300 camas. A lo largo de nuestro informativo de hoy ampliaremos la noticia. Parece que el Cienpar avanza a paso firme en su proyecto de construir en el sur de Gran Canaria. Nosotros arrancamos ya con la actualidad local que pasa hoy por la iglesia de San Antonio de Padua. Desde el pasado 9 de junio cuenta con un paseo cultural a través de códigos QR. Escaneándolos podremos acceder a una ruta cultural audiovisual que en tres idiomas nos explica la historia del templo a medida que lo visitamos. El acto de presentación tuvo lugar este viernes 9 de junio dentro del propio templo que alcanza ya los 209 años de historia con la presencia de la alcaldesa de Mogán en funciones, Ona Lebueno, la concejala de patrimonio histórico en funciones, Consuelo Díaz, el párroco Juan Antonio Artiles e integrantes de Cupacán. Entre estos, su presidente Antonio Francisco Santana y Aurelio Torres, historiador y especialistas eclesiásticos, encargado de la información y redacción del contenido que compone el paseo cultural. Un dispositivo móvil con internet es suficiente para escanear los códigos QR que se encuentran junto a los dos accesos principales de la iglesia. A través de esto se accede a 12 bloques informativos con contenido audiovisual que de forma guiada ofrecen una panorámica histórica y artística del edificio estando disponible en castellano, inglés y alemán. Además se puede disfrutar del paseo leyendo el contenido o escuchando la narración del mismo. De esta forma podemos conocer que la iglesia de San Antonio de Padua comenzó a construirse en 1809 y fue culminada el 14 de mayo de 1814 dando paso a la creación de la parroquia de Mogán y a la emancipación del pueblo respecto de Tejeda, municipio al que pertenecía hasta entonces. Y que esto a su vez permitió la creación del ayuntamiento poniendo de manifiesto que la edificación es el origen del municipio. También que su construcción fue posible gracias a la generosa aportación económica del indiano Matías Sarmiento, natural de Mogán y rico hacendado en La Habana siendo el diseño original del edificio del artista gran canario José Luján Pérez. Pero además que la imagen del patrón del municipio San Antonio de Padua o el chico como se le conoce popularmente en el lugar también fue tallada por Luján Pérez y data igualmente de 1814. Estos son sólo algunos datos que las personas que visiten la iglesia tienen a su disposición y destaca asimismo que la imagen de la Inmaculada Concepción de María llegará a Mogán en 1838 procedente del desaparecido convento franciscano que existió en Galdar, que la pila bautismal labrada en piedra sea todavía hoy la que se colocó cuando se fundó la parroquia o que junto a la puerta principal se sitúen algunos retratos de 1802 de los promotores de la iglesia el matrimonio formado por Matías Sarmiento y Micaela Coto. Los apellidos de ambos dan nombre a la Plaza del Casco Histórico, la Sarmiento y Coto donde se sitúa la propia iglesia, el ayuntamiento, el kiosco y el Centro Cultural El Mocán. La iglesia de San Antonio de Padua se puede visitar en horario de mañana, también está disponible en sus horarios habituales de misa los jueves y sábados a las siete y media. Con este proyecto lo único que queremos conseguir es que quienes nos visitan pues puedan disfrutar y conocer más la historia de nuestra iglesia, no simplemente llegar, hacer unas fotos y marcharte sin ninguna información. Aquí atrás en esta placa como podrán observar pues se encuentra el código y ahí pues podremos hacer el escaneo de la misma. También contamos con unos trípticos que están en los tres idiomas como he comentado, español, inglés y alemán. Invitarles a que vengan y lo puedan comprobar por sí mismos para disfrute de todos los que nos visitan y por supuesto de los vecinos de Mogán y vecinas que en ocasiones llegamos a la iglesia y desconocemos pues la parte de nuestra historia. Ya se acerca la noche más mágica del año, la noche de San Juan y como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de Mogán ya ha preparado una serie de actos para festejarlas. Entre ellos destacan actuaciones musicales, fuegos artificiales o el popular asadero de piñas. El Ayuntamiento de Mogán organiza el próximo viernes 23 de junio en la playa de Mogán la celebración de San Juan, una de las noches más mágicas del año. La velada contará con un asadero popular de piñas, espectáculo de danza, una gran hoguera, fuegos artificiales, música con el DJ Marcos de Armas y verbena con leyenda joven. Será a las 9 de la noche cuando dé comienzo la fiesta con el popular asadero de piñas desde la conocida zona de la puntilla y el espectáculo de danza de las escuelas artísticas de Mogán que contará también con la participación de integrantes de la agrupación folclórica y cultural del Mogán. Conoceremos a través de este el curioso origen de los nombres de cada isla del archipiélago, su historia de origen y las creencias que constituía el mundo mágico religioso de los primeros pobladores al mismo tiempo que se realiza un ameno baile con canciones que hacen referencia a cada una de las islas. Poco después la música comenzará a sonar de la mano de DJ Marcos Armas hasta el encendido de la gran hoguera de San Juan y la esperada exhibición de fuegos artificiales que iluminará el cielo moganero. La velada se prolongará con la verbena con leyenda joven. Playa de Mogán es uno de los puntos de la isla más concurridos en la víspera de San Juan, una noche mágica en la que muchas personas realizan ritos para la prosperidad y buena suerte. Además este barrio marinero mantiene una estrecha relación con la festividad. La imagen de San Juan se encuentra en la ermita de San Fernando de la localidad donde los vecinos y vecinas acuden a prestarle devoción. Un año más se acerca la celebración de la víspera de San Juan, de la fiesta de San Juan, pues lo celebraremos en la playa de Mogán, pues con el popular sedero de piñas en la zona de la puntilla, contaremos también con un espectáculo de danza en las escuelas artísticas como también es habitual y donde participarán también determinados componentes de la agrupación folclórica del Mogán. A partir de ahí pues ya contaremos con la verbena habitual y bueno y como siempre pues todos los vecinos y vecinas que se acercan a la playa de Mogán para hacer esos pequeños rituales y pedir suerte para esas tías que es el día para eso, para saltar las hogueras y pedir suerte. También contamos con la hermosa hoguera que se hace en la puntilla y bueno y decir también que la playa de Mogán se convierte en uno de los lugares más concurridos en las fechas estas de la víspera de San Juan donde bueno pues la participación es fluida. Quiero decir también, bueno invitarles a participar de esta noche mágica y bueno y les esperamos todo el día 23 en playa de Mogán a todos los vecinos y vecinas y por supuesto a quienes nos quieran visitar en esa noche mágica. Esta mañana tomaban posesión del cargo de subinspector dos de los policías del cuerpo de policía local del ayuntamiento de Mogán. El acto se celebraba en el salón de plenos del consistorio con la presencia de la alcaldesa en funciones, Sonalia Bueno y el concejal de seguridad en funciones, Menzey Navarro. Este jueves 15 de junio ha tenido lugar la toma de posesión de dos oficiales de la policía local de Mogán como subinspectores. Lo han hecho por concurso oposición. La alcaldesa de Mogán en funciones, Sonalia Bueno, ha presidido el acto en el que han estado presentes el primer teniente de alcalde y concejal de seguridad ciudadana en funciones, Menzey Navarro, el jefe de la policía local de Mogán, Jorge Alemán, el secretario de la administración y otros ediles del grupo de gobierno local en funciones. Los dos agentes, José Luis Segura y Marco Domínguez, han tomado posesión de su cargo como funcionarios en prácticas en el empleo de subinspectores en el salón de sesiones de la casa consistorial. Allí han prometido cumplir fielmente las obligaciones inherentes al mismo con lealtad al rey y a la constitución y ahora tendrán que hacer una formación básica de 200 horas, un trabajo de investigación y 1.200 horas de práctica. El teniente de alcalde y concejal de seguridad ciudadana en funciones, Menzey Navarro, ha informado que el próximo 1 de julio, 11 de los 13 agentes que se incorporaron el pasado marzo al cuerpo moganero tras superar la convocatoria pública comenzarán a realizar sus prácticas en el municipio. Toda vez se prevé hayan finalizado el periodo obligatorio de formación básica en la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias en Añaza, en Tenerife. Los dos agentes restantes realizan ya sus prácticas en la policía local de Mogán ya que previamente prestaban servicio en Galdar y por tanto habían pasado ya por la mencionada academia. Por su parte, el jefe de la policía local de Mogán han asegurado sentirse muy satisfecho por la incorporación de dos activos a la escala de mando. La policía local de Mogán cuenta con 54 agentes y próximamente el ayuntamiento abrirá convocatorias para la provisión de plazas de empleo de policía que están vacantes y las que se vayan generando. El acto muy bien es la toma de posición como funcionarios en práctica. Ahora tienen que hacer un periodo de formación y luego harán la academia en la Dirección General de Seguridad y Emergencia. A partir de hoy, aunque verían ejerciendo sus funciones como subinspectores por nombramiento, por decreto que estaban, pues hoy empiezan a realizar sus funciones como funcionarios en práctica en el cuerpo de la policía local. Estamos muy contentos dentro de la planificación de la corporación con la incorporación de dos activos más en la escala de mando correspondiente. Felicitarles y desearles la mejor y de las mayores suertes en su labor profesional a partir de este momento. En el día de hoy, dos funcionarios de policía local han tomado posición como funcionarios en práctica con la categoría de subinspector. Seguimos conformando de alguna manera la escala de mandos correspondiente dentro de la policía local de Mogán y de forma paralela también con la incorporación de nuevos policías que en este momento se encuentran en la academia en Tenerife. Así que bueno, bastante contentos con seguir trabajando en la policía local. Felicitar a estos dos compañeros por el nuevo nombramiento habido en el día de hoy por parte de la alcaldesa presidenta con la presencia del jefe de la policía. Y nada, nos toca seguir trabajando en la incorporación de nuevos compañeros y en seguir de alguna manera pues construyendo esa escala de mando de la que hablaba antes el jefe de la policía local. El proyecto Escuela de Pacientes de Canarias trae a Mogán un taller sobre el cáncer de mama. Con él, se pretende aunar en un mismo grupo a aquellas personas que estén padeciendo la enfermedad o ya lo hayan hecho, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y enseñarles a afrontarla. La Escuela de Pacientes de Canarias es un proyecto orientado a fomentar el paciente activo y que se desarrolla a través de talleres donde en pequeños grupos de pacientes se facilita el intercambio de conocimientos y se adquieren habilidades entre personas que comparten la experiencia de alguna enfermedad con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Entre los objetivos generales se pretende alcanzar con los distintos talleres que pudieran realizarse, se encuentra el de apoyar y capacitar a las personas que acuden a los talleres para mejorar las habilidades, motivación y confianza a la hora de manejar los síntomas de la enfermedad crónica del paciente, favorecer hábitos de vida más saludables, cumplir las recomendaciones y tratamientos, mejorar los resultados de su salud, así como la comunicación con los profesionales sanitarios, además de utilizar los recursos sanitarios de forma eficiente. Dentro del marco de este proyecto se celebrará un taller en el Centro de Salud de Arguineguín donde se tratará en esta ocasión la enfermedad del cáncer de mama y tendrá lugar durante los días 16, 23 y 30 de junio en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Aunque está especialmente indicado a personas que hayan padecido esta enfermedad o actualmente estén lidiando con ella, los talleres de la Escuela de Pacientes de Canarias también están destinados a cuidadores y familiares de pacientes que quieran aprender técnicas y adquirir habilidades para manejar adecuadamente la enfermedad y alcanzar mejores niveles de salud y de calidad de vida. Aquellas personas que deseen acudir deberán inscribirse en el Centro de Salud de Arguineguín o en los consultorios de Playa de Mogán o Pueblo de Mogán. Estos talleres se tratan de darle un poco de visibilidad a lo que supuestamente gente no conoce. Son talleres que te ayudan un poco a sobrellevar la enfermedad de otra manera y te dan unas pautas para que también tú hagas que cuando te detectan esto pues no te ve, yo qué sé, es que no te ve, no ves salida, todo es un mundo que se te derrumba, te ves en un estado de muy decaimiento y lo que queremos es con este taller darle un poco de visibilidad para que vea que aunque sea una noticia que nos ha marcado o que es de bastante peso pues intentar que lo lleven de la mejor manera posible. Mañana ya arrancamos con el primero y a ver qué tal, pero creo que sí va a tener aceptación, más aceptación vas a tener que el primero que se dio. Ya la gente se va concienciando más y va viendo que va teniendo respuesta a esto. Si eres que lo tienes o lo estás pasando te animo a que vayas que eso más bien es una charla donde vas a hablar un poco de cómo te has encontrado tú y lo vas a pasar súper bien, no te vas a arrepentir de ir a venir, lo vas a pasar genial. Y como siempre aparcamos la actualidad local para dar a conocer las últimas noticias nacionales y regionales que hoy nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros, en este jueves 15 de junio destacamos en el ámbito de la política el adelanto de la campaña electoral del 23 de julio deja en el tintero las negociaciones clave para las islas. La agenda canaria continuará congelada hasta nuevo aviso. El adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio ha trastocado de nuevo el calendario del archipiélago, dejando diversas negociaciones pendientes con el Estado. Un suceso que se vuelve a repetir tras haber pasado lo mismo con el proceso electoral del 28 de mayo que también paralizó los asuntos canarios en Madrid a la espera del resultado en las urnas y del arranque de la nueva legislatura autonómica. Y seguimos en el ámbito de la política porque PSOE, Nueva Canarias y Unidas y Podemos reivindican el pacto de la capital Gran Canaria con un modelo progresista. Carolina Darias, Pedro Quevedo y Gemma Martínez han firmado frente al Teatro Pérez Galdós el pacto para conformar un gobierno de progreso en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras varias semanas de intensas negociaciones. En este sentido, la próxima alcaldesa de la capital, Carolina Darias, ha asegurado que se trata de un programa que gira en torno a siete objetivos con el fin de hacer una ciudad más próspera, inclusiva y solidaria. Las tres fuerzas políticas que aquí estamos hemos hecho público nuestro acuerdo para el gobierno de progreso para mejorar la vida de la gente en esta ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria. El pasado 28 de mayo la ciudadanía claramente mostró su deseo que esta ciudad siguiera avanzando por el camino del progreso para mejorar la vida de la gente, vivan donde vivan en esta ciudad. Queríamos este acuerdo, era nuestro acuerdo y era el acuerdo que la ciudad, Las Palmas de Gran Canaria y su gente se habían manifestado el 28 de mayo y nosotros queríamos estar como estamos hoy, a la altura de lo que la ciudadanía de esta ciudad también nos requería. Además, hemos firmado un acuerdo programático basado en un amplio conocimiento de la ciudad. Y en turismo le presentamos cómo va a ser el nuevo Siam Park, una experiencia llena de adrenalina. El grupo Loro Parque ha presentado el futuro Siam Park de Gran Canaria, que se levantará en la zona del Beril, en Playa del Inglés y que contará con una inversión de 160 millones de euros. Un parque acuático que será más verde y en el que sus visitantes tendrán asegurado que disfrutarán de unas atracciones que elevarán la adrenalina. Así, los visitantes del futuro Siam Park serán recibidos por una gran entrada diseñada bajo la arquitectura del viejo reino de Tailandia, tal y como lo definió el vicepresidente del grupo Loro Parque, Christophe Kieslin. Estoy hoy aquí para rectificar en cierto modo mi compromiso que hemos tenido con ustedes desde el año 2011. En 2011 yo me recuerdo que teníamos una reunión también con el gabinete literaria aquí en este edificio, pero sobre todo los empresarios nos habían invitado para saber lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuánto queremos hacer. Va a ser complicado y no es seguro si no hay los pactos bien puestos para que haya una seguridad de inversión. Y en educación más de 2.300 docentes aspiran a formar parte de las listas de empleo. Un total de 2.318 aspirantes a ingresar en determinadas listas de empleo de los cuerpos de maestros y maestras, profesorado de secundaria y de especialistas en sectores singulares para el nombramiento de personal docente interino, se examinarán de la prueba escrita el próximo sábado. El examen consistirá en responder a un cuestionario tipo test de respuestas múltiples, según consta en las bases del procedimiento selectivo convocado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, informa la consejería en un comunicado. Y para terminar, Canarias anima a comenzar el verano donando sangre. Las vacaciones empiezan cuando donas sangre. Es el lema de la campaña que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha presentado en coincidencia con el Día Mundial del Donante y con la intención de incentivar las donaciones durante el periodo estival. La presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, María Teresa Gutiérrez, ha recordado en rueda de prensa que en Canarias se necesitan 300 donaciones de sangre al día para que no haya escasez, cifra a la que por lo general no se llega durante el verano, debido a que cambie las rutinas de los ciudadanos. Muchísimas gracias Claudia y vamos ya con el tiempo que en Mogán parece cambiar bastante poco. El sol volverá a predominar. Conozcamos la predicción para mañana. La predicción del tiempo para mañana viernes en Canarias, en medianías y litorales del norte, intervalos nubosos abriendo claros en horas centrales, en el resto de zonas poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero o moderado ascenso, más acusado en medianías y cumbre, viento moderado del norte o nordeste más intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, en cumbre flojo de dirección variable y brisas en costas orientadas al sur y suroeste. En la isla de Gran Canaria se espera en la vertiente norte predominio de cielos nubosos de madrugada y al final del día tendiendo durante las horas centrales a cielos poco nubosos. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas en ligero o moderado ascenso, más acusado en medianías y cumbre, mínimas con pocos cambios con algún ligero descenso, viento del nordeste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste durante la primera mitad del día. En cumbre flojo de dirección variable y brisas en costas del suroeste. En el municipio de Mogana amaneceremos con cielos poco nubosos que perdurarán durante la mañana, sin embargo, con la llegada de la tarde los cielos permanecerán despejados, las temperaturas registrarán un leve aumento registrándose mínimas de 19 grados y máximas de 31. El viento será principalmente de componente sur y suroeste durante la mañana y la tarde. Conozcamos ahora esos vídeos que tanto están dando de hablar en internet, en nuestra sección Visto en Redes. Cuanto menos asombroso este enjambre de abejas que logró invadir el barrio turístico de Wall Street haciéndose con él. Tal fue así que las autoridades tuvieron que cortar la circulación de la calle para que los apicultores pudieran realizar su trabajo y retirarlas, devolviendo la normalidad a la zona. El vídeo fue grabado por uno de los trabajadores de la zona. Y más asombroso aún son estas ballenas que una de ellas se traga literalmente a dos turistas que estaban practicando kayak en las costas de California. Por suerte pudieron vivir para contarlo cuando el cetáceo volvió a escupirlas. Los allí presenten entraron en pánico y pudieron captar estas imágenes que reúnen ya 5 millones de reproducciones en las redes. Me pregunto, ¿cómo será esa experiencia de estar por unos segundos dentro de la boca de una ballena? Mejor no imaginarlo. Nosotros llegamos hasta aquí con la información local por hoy. Como siempre, darles las gracias por seguirnos y les esperamos mañana a la misma hora aquí en Radio Televisión Mogán. Sean felices.